hola bienvenidos a hormiga tv yo soy rosabel meleán y les cuento una campaña maliciosa comprometió la seguridad de más de 15 mil sitios web de wordpress que quedaron expuestos a la denominada técnica black hat seo utilizada para atacar páginas o sitios web competidores eso forma parte de una campaña de redireccionamiento llevada a cabo por los agentes maliciosos mediante la técnica black hat que se refiere a un conjunto de acciones cuyo objetivo es mejorar el posicionamiento de una página web concretamente black hat seo consiste en aplicar reglas automatizadas crear masivamente enlaces artificiales y texto alternativo en fotografías para engañar al buscador seleccionado o realizar comentarios en blog para animar a participar en votaciones con la redacción de césar burgos yo soy rosabel meleán y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo además no deben estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por hormiga tv y 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